Sobre tu inocencia he percibido tu verdad Y es por eso que he visto que desvaneces en el mar Si te ubica con el mar, haces hablar Y he decidido avanzar tu felicidad con mi actuar Y he decidido avanzar tu felicidad con mi actuar Sobre tu inocencia he percibido tu verdad Y es por eso que he visto que desvaneces en el mar Si te ubica con el mar, haces hablar Y he decidido avanzar tu felicidad con mi actuar Y he decidido avanzar tu felicidad con mi actuar Y he decidido avanzar tu felicidad con mi actuar Sobre tu inocencia he percibido tu verdad Y es por eso que he visto que desvaneces en el mar Si te ubica con el mar, haces hablar Y he decidido avanzar tu felicidad con mi actuar Y he decidido avanzar tu felicidad con mi actuar Y he decidido avanzar tu felicidad con mi actuar Gracias por ver el video.